Mi vida no me importa, no anhelas el placer Tú vendes tus caricias, eres mala mujer Tú vas por nuevas sendas, perdiste tu furor Tú vas buscando amantes, y yo buscando amor Ya sola y sin amigos, cansada de sufrir Llorando tu desgracia, y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo, te tenga compasión Mujer que ayer en el pango, perdiste el corazón Tu vida no me importa, no anhelas el placer Tú vendes tus caricias, eres mala mujer Tú vas por nuevas sendas, perdiste tu furor Tú vas buscando amantes, y yo buscando amor Ya sola y sin amigos, cansada de sufrir Llorando tu desgracia, y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo, te tenga compasión Mujer que ayer en el pango, perdiste el corazón